Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La cubana Esther Monzón Martínez criticó el sistema de salud pública en Cienfuegos y la falta de recursos para atender a los pacientes enfermos de dengue en medio de un incremento de contagios de la enfermedad. Díaz Canel, ¿usted podría decirme por qué si somos una potencia médica suceden estas cosas? ¿Por qué si nos manifestamos diciendo la verdad nos reprimen, nos meten presos? Usted debería regalar este país. Estamos viendo los peores tiempos de toda la historia de Cuba, dijo en Facebook. Detenidos y acusados de desacato cinco militares cubanos a Perea Gemías le decomisaron el teléfono móvil y en él encontraron canciones del grupo Los Aldianos y la canción Patry Vida, así como publicaciones en Facebook que eran contestarias al régimen, explicó el activista a través de una publicación en internet. Asimismo, interceptaron la comunicación que sostenían los cinco militares en un grupo virtual. Venden café la llave en dólares en una tienda del Vedado. No solo se vende café la llave en Havana, también lo han visto en tiendas en Varadero y en otros territorios de Cuba. Siempre se comercializa en divisas y a un precio fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Ante hechos como estos, los cubanos se cuestionan hasta qué punto es real el argumento del Estado de las limitaciones de importaciones, donde está el tan repetido bloqueo económico y cómo es posible que productos estadounidenses estén a la venta en la isla. Orden migratoria podría favorecer a algunos cubanos con parole humanitario en Estados Unidos. Algunos cubanos que recibieron un documento de admisión parole en Estados Unidos por razones humanitarias podrían favorecerse de una orden establecida por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía para obtener sus permisos de trabajo. La medida anunciada este pasado jueves por USIS indica que quienes ingresaron al territorio estadounidense con una autorización especial por motivos humanitarios o beneficio público podrán gestionar sus permisos de trabajo presentando el formulario I-765 por Internet. Gobierno ruso niega que se puedan usar tarjetas MIR en Cuba. Las tarjetas del sistema ruso MIR no se pueden usar aún en Cuba, según declaró la Agencia Federal de Turismo en Rusia luego de difundir la noticia de que el servicio se había implementado una isla. Las declaraciones de la funcionaria rusa se produjeron a raíz de que el consejero de Turismo de la Embajada de Cuba en Moscú, Juan Carlos Escalona, comunicara a la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia que ya es posible extraer dinero en pesos cubanos con las tarjetas MIR en Cuba.